La noche Bienvenidos chicos a un programa más de visión mundial por Montessori Plas TV El día de hoy tendremos un programa increíble con notas muy curiosas como cada semana Con un recorrido por el mundo como siempre Así es, y aprovechamos para saludar a nuestros seguidores en Twitter En arroba montessori sub-bajo tv y en Facebook como montessori ecuador tv Y en Instagram nos encuentran como montessoriplas tv Y es hora de arrancar con nuestra primera nota ¿Qué tal si conocemos más sobre el lago de fuego de Etiopía? En el noroeste de Etiopía una inusual fuente de luz y calor emerge desde las entrañas de la tierra El lago de lava del volcán Erta Ale Uno de los únicos cuatro lagos de lava del mundo Veamos la nota Veamos la nota Siente lo mismo y quieres bailar conmigo Sin agua, sin peces, sin vida aparente A no ser que te mueras por dentro cuando contemplas la belleza desmedida del fuego purificador La explosiva reacción de la tierra viva, en constante movimiento El atractivo color de los campos de lava La magia fascinante del peligro más ancestral, primitivo y hechizante Es el poder desnudo del fuego hecho lago en la madre África Nos paramos al nordeste de Etiopía por la región de Afar Donde se encuentra el Erta Ale Uno de los volcanes más activos del continente negro Rojo y negro Una combinación de colores fascinante Que implica belleza y peligro Respeto y desarrollo Movimiento y actividad Seguimos con más en Visión Mundial Impresionante, ¿verdad? Sí, y tengo entendido que ha servido como escenario para la película Furia de Titanes Más impresionante entonces Pero ahora vamos con mucha más información Así es, y como cada semana siempre les tenemos muchas carreras A ver si adivina la carrera que les tenemos hoy ¿Qué? ¿En serio? ¿Una carrera? La carrera que les tenemos hoy es la carrera de las muecas más feas ¿Qué les parece si vemos la nota? ¡Veamos la nota! Los participantes de todo el mundo tradicionalmente Se reúnen en una pequeña localidad del condado de Cumbrea Para mostrar sus muecas más feas ante el jurado Este deporte puede considerarse lo contrario de Miss Mundo El torneo se celebra en el pueblo Egremont Desde finales del siglo VIII La competición es realmente dura Ya que no es suficiente solamente con sacar la lengua O hinchar las mejillas para lograr un triunfo Para impresionar a los jueces Hay que mostrarles los gestos más grotescos Corría el rumor de que algunos hasta se arrancaban los dientes para vencer Aunque estas prácticas actualmente están prohibidas De locos, ¿no? Seguimos con más de Visión Mundial Esto sí que ha sido divertido Pero continuamos con más noticias Así es Y ahora yo les traigo lo más interesante ¿Y qué es la Iglesia de Huesos de Xernet de la República Checa? No lo puedo creer, una Iglesia de Huesos Sí, Damián, ¿qué te parece si seguimos con la nota? Vamos, veamos la nota Veamos la nota Sedlec es un antiguo barrio de la localidad de Kudnaora, República Checa Una ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Donde se encuentra un antiguo cementerio que durante el siglo XIV Acogió el funeral y entierro de numerosas víctimas de la peste negra y conflictos de la época La devoción por enterrar allí a los muertos Parece proceder de la decisión de un abad del monasterio de Sedlec De esparcir por el cementerio un puñado de tierra santa Traída del lugar donde fue crucificado Jesucristo Kudnaora está muy cerca de Praga Al menos a 80 kilómetros Por lo que una visita al Osario es una excursión perfecta Alquilando un coche por un día También existe la opción de transporte público Ya que se puede llegar en tren hasta Kudna Seguimos con más en Visión Mundial ¿Qué pareció la nota chicos? Yo no creo que pueda entrar a esa iglesia Yo tampoco Bueno, ahorita les voy a traer un animal que anteriormente lo habíamos visto Es el pelícano pico zapato ¿En serio? Yo nunca había escuchado sobre ese pelícano Es un pelícano que tiene su pico en forma de zapato Mejor veamos la nota Veamos la nota Esta ave con forma de pelícano popularmente conocida como pico zapato Es una de las más extrañas en su tipo Y habita las zonas tropicales del este africano en las tierras de Sudán y Zambia Lo particular de estas aves es que además de tener esa extraña forma de zapato en su pico Son una de las más altas del mundo y llegan a medir más de un metro de largo Se caracterizan por ser muy solitarias y silenciosas También se alimentan de peces, ranas, reptiles pequeños y diferentes mamíferos Seguimos con más de Visión Mundial Muy buena la nota Damián Ya saben chicos, la naturaleza siempre nos sorprende Excelente programa chicos y yo les quiero dar una recomendación Pueden seguirnos en Twitter en www.montessori.com.br Y también le pueden dar me gusta a nuestra página en Facebook Pueden ver fotos, todos los reportajes que vamos presentando programa a programa Denle un like y recomiendan Recuerden que cada programa es una nueva historia que va a mostrar sobre nuestro planeta Por eso nosotros en Montessori Plus tenemos Visión Mundial Una dinosual fuente de luz y calor emerge desde las entrañas de la tierra El lago de lava del volcán Artes ¡Ay! 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 ¡Me confundí! Y es hora de arrancar con nuestra primera nota ¿Qué tal si conocemos más sobre el lago de... ¡Ah! 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 Muy buena nota chicos, bien divertida ¿verdad? Definitivamente es de Locos Pero, ¿qué marcas harían ustedes chicos? No sé, esta no es esta Y tú Daniela, ¿qué fue que harías? No sé 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 ¿Qué les pareció la nota chicos? No creo que puedan traer en esa iglesia ¡No! 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 Espera, es que no... Mario José te toca Es que no había leído, espérenme Es que no había leído, espérenme Es que no había leído, espérenme Eso es lo que dice quequear de blooper ¡Ay! ¡Vete! ¿Qué tiene eso, viste? ¡Wow! Increíble Muy buena la nota Majo ¡Wow! Muy buena la nota Damián Ya sabes chicos, ya saben chicos ¡Ah! 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 ¡Wow! Muy buena... ¡Mua! 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 ¡Wow! Muy buena... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien chico! ¡Mira que se me hace confundir! Entrando programa a programa Denle un like y recomiendo ¡Ah! ¡Ya viste! ¡Quieren la tabla! ¡No saben que no filman! ¡No! 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 ¡Gracias!